A partir de la pandemia COVID-19 y del aumento de los fenómenos vinculados al cambio climático, la sostenibilidad agroalimentaria ha adquirido un carácter de urgencia, particularmente relevante para un país productor de alimentos como lo es la Argentina. Los enfoques integrales como la agroecología son mencionados como una solución importante por varios informes científicos, ya que aportan múltiples beneficios y soluciones, contribuyendo además no sólo a los objetivos de desarrollo sostenible, sino también al Acuerdo Climático de París, al Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Desde un enfoque integral y multisectorial, la agroecología permite la transición hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. Elementos necesarios para alcanzar una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. Este webinario tiene como objetivo principal dar a conocer los programas de trabajo en agroecología que se han venido llevando a cabo en Argentina, tanto por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA y como por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, en colaboración con autoridades nacionales y actores locales. Además, este webinario busca propiciar un debate sobre la construcción de políticas públicas vinculadas a la agroecología del país. Mi nombre es Ana Pozas, soy oficial de Agricultura de la Oficina de FAO por América Latina y el Caribe y seré la moderadora que los acompañará en esta jornada. Quiero saludar muy especialmente a nuestros invitados. En primer lugar, al señor Hernán Rachid, subsecretario del Programa de Desarrollo Productivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Al señor Marco Camañi, director de País del FIDA para Argentina. El señor Tito Díaz, representante interino de la FAO para Argentina. El señor Gervasio Bozano, director general de DIPROCE. El señor Eduardo Cerdá, director de agroecología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y al señor Lautaro Vizcay, secretario de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, READ. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos y todas las presentes por acompañarnos. Les recordamos que este evento queda registrado y será posible acceder a la grabación posteriormente. Invitamos asimismo a los diferentes asistentes a dejar por favor su nombre, su organización y su dirección de correo electrónico en el chat para poder recibir nuestras comunicaciones. También invitamos a los asistentes a dejar preguntas a los expositores en el chat, las cuales trataremos de responder en la parte final del evento. Este webinar comenzará con una mesa de apertura, seguida de presentaciones institucionales donde se darán a conocer los principales programas de trabajo. Finalizaremos la jornada con una mesa de discusión, un espacio para responder a preguntas y unas palabras de cierre. Para dar inicio, me gustaría dar la palabra al señor Marco Camañi, director País del FIDA para Argentina. Señor Marco Camañi, tiene cinco minutos, por favor. ...alimentarios a nivel mundial, FAO y FIDA, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Ganadería de Pesca de Argentina. Un agradecimiento especial a todas las personas que han contribuido a la organización de este evento y que han permitido su realización. Los sistemas alimentarios y su sostenibilidad ocupan un lugar destacado en la agenda mundial, aún más en un contexto de pandemia y de incertidumbre internacional como lo que estamos viviendo. Y la agroecología es uno de los enfoques innovadores que pueden apoyar una transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles. El FIDA tiene una larga trayectoria de cooperación en Argentina de casi 40 años. Durante este periodo hemos financiado y apoyado el país en desarrollar programas y proyectos dedicados a transformar el medio rural argentino. Los programas que hemos financiado se han caracterizado por responder a la demanda de los pequeños productores y productoras, los jóvenes rurales, las mujeres y las comunidades indígenas, particularmente, pero no exclusivamente en el norte del país, no ENEA. La visión de FIDA es sencilla. El mundo tiene necesidad de una agricultura familiar, campesina e indígena que produzca alimentos sanos y nutritivos. Se sabe que fincas de menos de dos hectáreas producen más del 30% de la comida mundial, ocupando poco más del 10% de la tierra cultivada. En Argentina, la agricultura familiar tiene también un rol central en aportar a un desarrollo territorial más armónico, mejor distribuido a lo largo del territorio y menos concentrado en las grandes ciudades. Pero mayor atención nos debemos dar aún al riesgo al cambio climático y la degradación de recursos naturales, un desafío enorme que ya tiene impactos severos que solamente van a acelerar en ese siglo a menos que logremos reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí es donde la agroecología tiene su importancia, como una solución posible para promover una producción sostenible, mejorar la seguridad nutricional y la resiliencia de las comunidades al cambio climático, debido a su base fundamental en la biodiversidad, el uso eficiente y reciclaje de recursos. Además, la agroecología integra en su enfoque holístico el acceso justo a alimentos sanos para todos, la equidad de género, crear oportunidades para jóvenes, el incremento de valor que se queda en el campo con los productores familiares a través de comercialización y vinculación más directa con los consumidores, el sistema participativo de garantía. En el contexto de Argentina de escasez de recursos, la agroecología aparece una solución de reducción de costos, de insumos, de generación de empleo y que puede traer una visión de redes de actores en los territorios. Esto permite invertir en forma conjunta no solamente la transición agroecológica en la producción primaria, sino también en los sistemas de comercialización de los agricultores familiares y en su participación identificar e implementar soluciones efectivas a barrera de carácter más sistémica. Si pretender decir que la agroecología es la cura milagrosa para todos los problemas de la ruralidad argentina, la agroecología trae esa gran ventaja, la de no buscar una solución parcial a solo un lado de la problemática, sino entender la complejidad del problema, mirando a todas sus facetas al mismo tiempo. En ese sentido, desde el FIRA estamos contentos de que 40 años de aprendizaje conjunto con el Estado y el productor argentino nos han traído hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Camañi. Y para continuar quisiera dar la palabra al señor Matías Lestani, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y quisiera aprovechar asimismo la oportunidad para agradecerle su colaboración en la organización de este evento. Muchas gracias, señor Lestani. Tiene cinco minutos, por favor. Por favor. Muchas gracias, Ana. Bienvenidos. Un placer recibirlos en nuestra casa. Les envío el afectuoso saludo de nuestro ministro Julián Domínguez, que por cuestiones de agenda no ha podido asistir. La realidad es que es un placer participar de este webinario y la agroecología y este camino que recorre para la formulación de políticas sustentables en el tiempo. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación va a impulsar siempre las políticas necesarias para acompañar todo lo que sean las producciones sostenibles y sustentables. En esto, la agroecología tiene un rol fundamental. No solo en la dispersión en territorio, en la generación de arraigo, sino también en el aprovisionamiento de alimentos de calidad en cercanía a los núcleos poblados. Toda la zona periurbana, que es una faceta que trabajamos acá muy determinadamente, con Guillermo y con otros, nos empuja a poder darle políticas que las sustenten en el tiempo y que permitan y faciliten este desarrollo y crecimiento. Fundamentalmente por la resiliencia de los productores que forman parte de este sistema agroecológico. En el encuentro de hoy, que está organizado, como bien decía Marco, por la FAO y por FIDA, no solo vamos a conocer y poner en valor todos estos programas que se vienen realizando, sino también generar un ámbito de intercambio propicio para la producción, las entidades nacionales y las organizaciones internacionales. Estamos mirando de frente a todos los desafíos que tenemos que afrontar, principalmente en el cambio climático que interpela la forma de producción que hoy venimos teniendo. En esta casa cabe destacar, y acá está Eduardo, quien es director de la Primera Dirección Nacional de Agroecología de América Latina y se fundó en esta casa. Eso deja a las claras la mirada que tenemos con respecto al sector y la importancia que le tenemos que dar. Tenemos que seguir avanzando en la concreción de estas metas socioambientales a las cuales suscribió nuestro país. Seguir trabajando en el ámbito del Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU, que logró un documento que tiene un valor relevante, que son las recomendaciones políticas sobre los enfoques agroecológicos y sobre la innovación. Argentina no solo los reconoce, sino que los legitima y los apoyamos. La tarea fundamental de nuestro país es poder articular todos los sistemas productivos y la agroecología es una herramienta fundamental para esto. Soñamos con una Argentina verde, soñamos con una Argentina verde, sustentable y sostenible. En eso todos los actores tienen que estar contenidos y la relevancia de la agroecología en esto, sobre todo de nuevo en el aprovisionamiento de cercanía, es fundamental. Uno de los problemas sustanciales que tenemos en la Argentina es la cadena de producción y comercialización, sobre todo de frutas y hortalizas, es el desperdicio que tiene la cadena hasta que llega a la boca del consumidor. Y eso está dado por la articulación en la cual tenemos nuestro sistema productivo. La agroecología viene a resolver una parte importante de esto en el aprovisionamiento. Desde la dirección apoyamos todas las políticas y nos comprometemos a lo que tiene que ver con la mitigación y la resiliencia y la adaptación al cambio climático de los sistemas productivos y del país. Adherimos a una disminución de los gases invernaderos, una iniciativa que apoyamos profundamente, pero que también interpela nuestro sistema productivo y nos empuja a un recambio en este perfilamiento productivo que tenemos que tener. Desde el Ministerio los criterios de sustentabilidad y sostenibilidad productivos son importantísimos y ustedes son una herramienta fundamental para esto. Con todos los actores contenidos y tratando de dar los direccionamientos para generar las políticas públicas que no solo desarrollen estos sistemas, sino también que los apoyen para que se consoliden en el tiempo. En esa es la visión que tenemos, es a la clara el desafío que nos impone el cambio climático y para eso estamos. Cuente con las manos tendidas del Ministerio para esto, del Ministro, de la Secretaría y de la Dirección, junto con la Secretaría de Agricultura y de la Secretaría de Agricultura y de la Secretaría de Agricultura y de la Secretaría de Agricultura. Desde ya los dejo para que puedan trabajar libremente, que es un poco más entretenido que escucharme a mí hablar. Gracias por la participación a todos. Gracias a usted, señor Lestani, por sus palabras y finalmente en esta apertura quisiera dar la palabra al señor Tito Díaz, representante interino de la FAO para Argentina. Señor Díaz, por favor, tiene cinco minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Darles una cordial bienvenida a este webinar. No podría ser más importante y más oportuno el momento en el que estamos pasando como sociedad. La agroecología y el camino recorrido. Siempre es muy importante visitar esos senderos por los cuales se ha trascendido durante tanto tiempo en la lucha por alcanzar realmente este reconocimiento tan importante a la agroecología. Pero además compartir las herramientas que van a permitir la formulación de políticas que consoliden, dijéramos, este proyecto. Creo que hemos perdido la conexión con el señor Díaz. Continuamos mientras logramos que se reconecte el señor Díaz. Quisiera agradecer a todos y sobre todo a los 160 participantes que nos acompañan en este webinario. Efectivamente, como ustedes han mencionado, la agroecología es un enfoque que contribuye directamente al logro de 13 objetivos de desarrollo sostenible, al mismo tiempo que aumenta significativamente la capacidad de restauración de los sistemas, ecosistemas y paisajes productivos y del bienestar de las personas. Definitivamente, como decía el señor Díaz, hay mucho camino que recorrer y se requieren, como lo decía el señor Lastani, de política pública, pero también de inversión pública que favorezca al alcance de una Argentina verde y de sistemas productivos resilientes y sostenibles. Vamos de inmediato con las presentaciones institucionales. Damos nuevamente la palabra al señor Marco Camañi de FIDA y al señor Gervasio Bozzano, director general de la DIPROCE. Señores Camañi y Bozzano, tienen 20 minutos para su presentación. Bueno, muchas gracias. Quisiera empezar esta segunda parte de la presentación contándole los resultados de un análisis que hizo el FIDA a nivel mundial en toda su cartera de proyectos, un análisis hecho en más de 207 proyectos en todo el mundo. Y la análisis se utilizó, para ese análisis, la oficina, la división, en específico, se llama División de Producción de Mercado e Instituciones, analizó las experiencias de agroecología bajo cuatro niveles, digamos. El primer nivel a nivel de finca, entonces a nivel de sistema productivo. Un segundo nivel a nivel de territorio, de paisaje, entonces el tema de gobernanza de recursos naturales y soluciones basadas en la naturaleza. Y un tercer nivel a nivel de mercado, acceso a mercado y comercialización. Y un cuarto nivel a nivel de políticas y servicios de apoyo a la transición agroecológica. Y los resultados son muy interesantes porque el 60% de los proyectos tiene elementos muy importantes relacionados con la agroecología. Y el porcentaje en América Latina es aún más elevado. El segundo hallazgo es que los proyectos de agroecología tienen de forma más sistemática incorporada algunas dimensiones que son prioritarias para el FIRA, como por ejemplo, género, juventud rural, adaptación al cambio climático y nutrición. Y también se nota los buenos resultados alcanzados a nivel de finca y a nivel de territorio. Hay trabajo por hacer todavía en la parte de políticas, en la parte de comercialización. Y de hecho, esa es una de las primeras recomendaciones que se hizo a raíz de ese estudio. Un segundo, una segunda recomendación tiene que ver con la comercialización, que todavía sigue siendo un desafío para muchos productores y productoras. Y entonces, la utilización de sistemas de garantía participativa, por ejemplo, es una solución menos cara que, por ejemplo, que la certificación, para poder tener la seguridad que ese producto efectivamente tiene esta característica. El consumidor se siente en confianza de comprarlo, digamos. El otro elemento claro que salió del estudio es la importancia de las redes. Las redes que conectan diferentes actores, públicos y privados, y las redes que pueden acompañar también con asistencia técnica la transición hacia sistemas agroecológicos. Y también los espacios territoriales de intercambio entre los actores, como un espacio también importante para detectar elementos sistémicos, estructurales que sean necesarios, después elevar a los tomadores de decisiones y también a los formuladores de políticas. Y por último, la importancia de la vinculación con el sector privado, como obviamente un ente traccionador de ese sector. Esas conclusiones son interesantes porque se han venido incorporando en el diseño de las operaciones que el FIRA ha venido preparando después de ese estudio. Y el programa PROSAF, que se formuló en 2020-2021 en Argentina, en el medio de la pandemia, de hecho fue hecho todo en forma virtual, responde justamente a esas oportunidades que hemos ya mencionado respecto a la agroecología y también responde a estas buenas prácticas que se detectaron en ese estudio. Y por eso el FIRA aceptó con mucha, con muy convencido la indicación del gobierno argentino de orientar los recursos que tenía asignado para el país en el ciclo anterior, digamos, de financiación, hace un proyecto 100% dedicado a la agroecología. Y somos socios de FIRA, junto con FON Plata, del gobierno argentino, en la financiación del programa PROSAF. El tema interesante también de este programa es que se centra en las mujeres y en los jóvenes. Entonces hay una focalización muy clara en las mujeres y en los jóvenes como eje central para la transformación, así la llaman el FIRA, del medio rural. Pero también en los pueblos indígenas, las comunidades y obviamente los productores y productoras. Estamos convencidos que ese es un camino que hay que seguir transitando y que esta nueva operación sea solamente un primer paso, que puede ser seguido por otros más. Sin entrar en detalles sobre el diseño del programa, que será oficialmente lanzado dentro de unas semanas, quiero destacar que incluye prácticamente todos los elementos que han salido en el análisis que le mencionaba, en ese estudio a nivel mundial que se mencionó. Incluyendo la importancia de trabajar a nivel de acceso a mercados y a nivel de políticas y de servicios de apoyo. Y de hecho el programa combina un componente más tradicional de inversión en planes presentado por organizaciones y por redes de organizaciones que trabajan en agroecología, con un componente que llamamos sistémico, digamos, que busca identificar los problemas estructurales a diferentes niveles y busca también la identificación de soluciones, utilizando en la medida posible la tecnología y los medios digitales para poder superar problemas que se han venido, digamos, verificando año tras año y a lo cual no hemos podido encontrar solución hasta ahora. Por ejemplo, en el tema del sistema de garantía participativo, la idea de utilizar el blockchain, por ejemplo. Hay un fuerte énfasis en este programa en el tema de conocimiento a todos los niveles, porque la expectativa es que ese programa pueda ayudar al gobierno argentino a identificar buenas prácticas, ensayar y después identificar buenas prácticas que puedan ser luego escaladas en programa y política permanente del país. Y que también pueden ser aprovechados por otros países dentro de la región y afuera de la región a través de mecanismos de cooperación sur-sur-triangular. Entonces, sin entrar en detalle, creo que ese programa es un poco la culminación de la reflexión que mencionaba antes, que el FIRA ha venido haciendo respecto a su accionar en la Argentina, y estamos muy interesados a acompañar su ejecución y garantizar su máximo impacto. Muchas gracias. Y le paso la palabra ahora al director general de la DIPROCE, que va a complementar su proyecto. Gracias. Bueno, gracias Ana por la presentación. Marco, por arrancar en este panel. Voy a ser breve, hay una presentación también que va a seguir. Nosotros creemos que el escenario post-COVID nos deja algunas enseñanzas, que hay que transitar un camino hacia la seguridad alimentaria, hay que generar empleo agrícola con su consiguiente arraigo, y hay que mitigar la pobreza. Y en todo esto creemos que la agricultura familiar tiene un rol muy importante. En nuestro país entendemos que hay una creciente demanda de alimentos saludables, que hay un aumento del uso de fertilizantes naturales, y que hay una adaptación creciente de los productores al cambio climático. También entendemos que la agroecología tiene que ser la solución que combine lo ambiental y lo productivo, y que finalmente también mejore las condiciones económicas y sociales de quienes producen. Cuando desde la DIPROCE pensamos, la agroecología pensamos en el conocimiento localmente adaptado, en productos, en mercados de cercanía, en incorporación de insumos y mano de obra local, y en el arraigo de la población rural. Esto sin desatender la creación de puestos de trabajo, sin desatender los niveles de producción y el abastecimiento de los mercados de cercanía. Los desafíos son acercar los mercados y las demandas, y esto también lo entendemos como fortalecer la conectividad, es algo que la DIPROCE hace en otros programas, y también es muy importante articular la tecnología y la estrategia de comercialización. Como recién adelantaba Marco, desde la DIPROCE tenemos una nueva operación aprobada, que es el PROSAF, es la promoción de sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles para la agricultura familiar, gracias, y que el objetivo es incrementar la resiliencia de productoras y productores, mediante la promoción de sistemas de producción y comercialización sustentables e inclusivos. El grupo objetivo son los agricultores familiares, campesinos e indígenas, que producen agroecológicamente, o que están en transición. El alcance territorial de este programa es nacional, con prioritariamente la zona de mayor pobreza rural, NEA y NOA, y hay tres componentes. Uno es el apoyo y financiamiento para la producción y comercialización, el segundo es el desarrollo de servicios sistémicos de apoyo a la producción y comercialización, y el tercero es la gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación. El total del programa es de 36,1 millón, hay 13,3 millones que aporta FONPLATA, 13,1 millones de dólares que aporta FIDA, y 6,7 millones que aporta el aporte local. El componente uno, el apoyo y el financiamiento para la producción y comercialización, busca fortalecer las capacidades de las redes, de las y los productores agroecológicos, y busca inversiones directas para el desarrollo de actividades productivas y comerciales. El componente dos, es el desarrollo de servicios sistémicos de apoyo a la producción y comercialización, busca construir soluciones sistémicas para mejorar la provisión de servicios de apoyo a la producción y comercialización, generar una oferta de conocimiento y tecnologías, y fomentar el emprendedurismo rural como una herramienta para construir sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. Y el tercer componente, que es la gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación, busca el seguimiento, evaluación y auditoría del programa, la sistematización de las experiencias originadas por las organizaciones, y la discusión del conocimiento generado por el programa. Como recién también decía Marco, en estos días se va a anunciar las actividades de promoción e incorporación de las provincias del programa, se está trabajando la ejecución descentralizada con deuda nacional y provincial, se va a avanzar también la firma de los convenios con la ejecución provincial, y creemos que en fines de mayo vamos a tener el taller de puesta en marcha. Muchas gracias. Gracias a ambos por su presentación. Definitivamente creemos que el programa, promoción de sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles para la agricultura familiar, aportará muchos beneficios para la construcción de sistemas alimentarios, y sobre todo para el diseño de políticas e inversiones sostenibles, de forma inclusiva e integral, sin dejar a nadie atrás, con enfoque sistémico y contextualizado sobre todo a las oportunidades que ofrece la agroecología, a la demanda de los actores y las condiciones de los territorios. Quiero continuar presentando muy brevemente las herramientas que ha construido la FAO en conjunto con diferentes y múltiples socios para ampliar lo que es la escala de la agroecología y fomentar el diseño de sistemas alimentarios sostenibles. En primer lugar, quisiera decir que este debate llega en un momento crítico para la agricultura mundial, en el contexto, sobre todo, y esto, digamos, toma relevancia en el contexto de la cumbre de los sistemas alimentarios realizados el año pasado, en la cual la agroecología surgió como una fuerza y como un concepto clave para la transformación inclusiva de los sistemas alimentarios, fomentando lo que es la diversidad de los ecosistemas, pero también fomentando la diversidad de los conocimientos y de la nutrición para lograr un sistema alimentario sostenible y de esa forma contribuir al alcance de los ODS. En diciembre del 2019, la FAO elaboró un marco conceptual que ha sido intensamente discutido y aprobado por los Estados miembros. Esto se refiere, sobre todo, a los 10 elementos o los 10 principios de la agroecología. Estos principios constituyen una herramienta para propiciar el entendimiento de los enfoques de la agroecología de una forma integral. Para mayor conocimiento, se ha compartido el link de los 10 principios o de los 10 elementos en el chat. Por otro lado, estos 10 elementos enuncian las características principales de los sistemas agroecológicos, pero también abordan lo que se ha llamado el entorno favorable para el desarrollo de la agroecología, basado en dos de los 10 principios, la economía circular y solidaria y la gobernanza responsable. Sin embargo, lo importante de esta herramienta, o más bien de estos 10 principios, es su carácter desde la óptica sistémica, donde cada uno de los 10 elementos están relacionados entre sí y son interdependientes. Esta mirada hacia las conexiones se traduce para las políticas públicas en una oportunidad para diseñar programas intersectoriales o interministeriales y sobre todo para lo que es el rediseño de los sistemas alimentarios de una manera más holística e interrelacionada. Los 10 elementos, entonces, pueden asimismo ser utilizados por varios actores a diferentes niveles, a diferentes escalas. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Agroecología de Argentina ingeniosamente ha gustado estos 10 elementos para crear una metodología lúdica con un juego de cartas conocido como el chinchón. A través de esta metodología, se ha logrado implementar un proceso gradual de aprendizaje sobre la agroecología y además realizar diagnósticos participativos junto a pequeños agricultores agroecológicos de la provincia de Córdoba. También estamos compartiendo un link para que ustedes puedan tener mayor acceso a esta experiencia. Además, este tipo de conocimientos también se pueden adquirir en un curso gratuito que está online, es un curso de autoaprendizaje también, que hemos lanzado en el 2021. Se puede encontrar en el sitio de la FAO. Se titula Agroecología, Transición hacia Sistemas Alimentarios Sostenibles. Es un curso que fue creado en colaboración con SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. En este momento ya hemos tenido 8.990 participantes matriculados, mejor dicho, de 46 países. Por dicha, 540 son de Argentina y menores de 30 años, lo que nos refleja un interés de la juventud en estos temas y, sobre todo, en la transición hacia una agricultura sostenible. También se les facilitará en el chat el link del curso. En los últimos años, esta mirada integral a los sistemas alimentarios y la necesidad de crear instrumentos que las sostengan ha sido abordada por numerosas organizaciones internacionales y también por foros de discusión global. Es el caso del proceso de convergencia política del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, el cual el año pasado aprobó las recomendaciones de política para los enfoques agroecológicos bajo un acuerdo común sobre la urgente necesidad de transformar los sistemas alimentarios hacia la sostenibilidad de los mismos. Estas recomendaciones de política están basadas también en los 10 elementos de la agroecología y se reflejan en 5 diferentes secciones o 5 diferentes, digamos, elementos claves. La primera son las bases normativas. Después está basada también en los marcos integrales de medición y monitoreo. En la transición hacia sistemas diversificados, integrados y resilientes. En la participación y creación conjunta en lo que se refiere a la investigación y la innovación y la educación. Y finalmente, hacia el fortalecimiento institucional para poder fomentar la equidad, el empoderamiento y la inclusividad. Si hablamos de lo que hemos venido trabajando a nivel de Latinoamérica y el Caribe, tenemos también muchos ejemplos en la región de cómo los países han venido avanzando en este camino. En el caso, por ejemplo, de México, se ha construido un sistema alimentario justo, saludable, sustentable y competitivo, enfocado en el bienestar de la población y en los derechos humanos. Hemos trabajado junto a México en la creación de un grupo intersectorial de salud, alimentación, medioambiente y competitividad, mejor conocido como GISAMAC. Está conformado por 13 dependencias del gobierno, así como con representantes de la sociedad civil y organismos internacionales. En el caso de Uruguay, hemos venido acompañando lo que es el análisis del entorno favorable que antes mencionábamos, desde la óptica del análisis institucional, del mapeo de actores, de la generación de evidencia científica, del conocimiento que se ha venido generando en Uruguay sobre agroecología y sobre todo sobre lo que se requiere a nivel de esas oportunidades y demandas que hablaba el señor, el colega anteriormente, de FIDA, para seguir trabajando, tomando en cuenta, además, en este caso particular del Uruguay, el Plan Nacional de Agroecología, del cual fue aprobado recientemente. Todo este trabajo se ha venido haciendo con la participación de la Comisión Honoraria y todos los sectores y actores que incluyen esta comisión. Por otro lado, en este momento, Uruguay cuenta también con un acuerdo de cooperación internacional con el Banco Mundial para apoyar las transiciones agroecológicas de sectores productivos relevantes para el país. También, por otro lado, recientemente hemos concluido exitosamente un programa de cooperación triangular sur-sur entre Brasil, Colombia y la FAO, que buscó el fortalecimiento de instrumentos y políticas para la agricultura campesina, familiar, comunitaria y para la agroecología. En este marco de esta cooperación triangular, se ha... ...incluyendo, además, como una manera de referencia, tres sistemas tradicionales. Esto nos ha servido para elaborar alineamientos para políticas públicas, para poder diseñar investigación e innovaciones de agroecología. Además, se han generado videos, podcasts, seminarios técnicos. En fin, este esquema de cooperación entre países bajo esta lógica sur-sur, esperamos pueda ser replicada entre otros países de la región, de manera que se pueda también fortalecer el intercambio y la co-creación de conocimientos entre los diferentes países, los diferentes actores a diferente nivel. Finalmente, a manera de ejemplo, en Argentina hay varias experiencias recientes que hemos acompañado, sobre todo en el marco de los procesos territoriales. Para el caso, en el 2020, la provincia de Buenos Aires lanzó un programa provincial de agroecología como una estrategia para estimular alternativas productivas y económicas y diversificar la oferta local de alimentos de alta calidad nutricional, además de la generación de empleo rural y la reducción del impacto ambiental de los sistemas productivos. Como FAO, hemos venido acompañando la implementación de este programa a través de la elaboración de un diagnóstico participativo provincial que ayudó justamente a caracterizar los principales sistemas productivos y las oportunidades y los desafíos de la transición bajo una mirada de rediseño del paisaje. En el caso de la provincia de Santa Fe, entre el 2018 y el 2020, hemos acompañado la implementación de un programa de reconversión productiva denominado Producción Sostenible de Alimentos en Zonas Periurbanas, destinado a fortalecer el valor agregado local a través de la agroecología combinada con mercados a circuitos cortos y el ordenamiento territorial sostenible. Este programa ha aportado importantes elementos en los cuales hemos logrado medir a través de la herramienta TAPE, que nos permite en ese sentido, en colaboración con la organización In Situ de Santa Fe, lograr medir el desempeño de sistemas agroalimentarios en relación a la transición agroecológica. Logramos medir el desempeño de 60 fincas del periurbano del área metropolitana de Rosario. Y esta medición de estas 60 fincas con la herramienta TAPE ha logrado, que se está compartiendo también el enlace en el chat, ha logrado demostrar múltiples beneficios y ha aportado evidencias para el diseño de políticas públicas que estén orientadas, ojalá, en el ordenamiento territorial y el acceso seguro a la tierra. Además, la necesidad de coordinar acciones y políticas entre los diferentes niveles, a nivel estatal y no estatal, incluyendo las instituciones presentes en los territorios. Por otro lado, nos ha permitido esta evaluación del desempeño, la necesidad de institucionalizar a mediano y largo plazo los programas de apoyo a la producción sostenible agroecológica. Y también nos ha demostrado la necesidad de impulsar y generar encadenamientos productivos que den valor y escala de mercado a los productores agroecológicos basados en las experiencias de las diferentes organizaciones, cooperativas y redes que sostienen la economía circular y solidaria en los diferentes territorios, en este caso, en la provincia de Rosario. También, por último, nos reflejó, como un resultado de esta evaluación, la necesidad de incorporar también perspectivas de género y juventud como enfoques transversales en lo que son políticas públicas. Estas experiencias, entonces, nos dejan lecciones aprendidas, capacidades instaladas, trazan una línea de base y pueden ser potenciadas en los marcos de cooperación y de intercambio de conocimientos entre los territorios y, en nuestro caso, también a nivel de los diferentes países que están promoviendo y trabajando con el enfoque agroecológico. Para FAO y desde la mirada regional, cada una de las experiencias de los países y de las provincias aporta a la co-creación de los conocimientos entre pares, entre sectores, entre países, con una mirada hacia la definición de políticas públicas, pero también de inversiones públicas particulares y diferenciadas para la transición de la agricultura a un enfoque agroecológico que contribuya a la salud y la nutrición de las personas, pero también a la salud y nutrición de los sistemas y los ecosistemas productivos. Pero sobre todo, al diseño de políticas e inversiones públicas que favorezcan mejores formas de producir de forma sostenible y resiliente. Con esto, doy fin a mi presentación y damos inicio al debate que cuenta con la participación del señor Eduardo Cerdá, director de Agroecología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y también... Ha vuelto Tito Díaz y quizás pueda... Termino entonces con esto y le doy de nuevo la participación a Tito para que cierre esta parte antes de empezar el debate. Bueno, entonces el debate, como les decía, contará con la participación de Eduardo Cerdá y también con Lautaro Vizcay, secretario de la Reunión Especializada en Agricultura Familiar del Mercosur Real, y ambas panelistas para que su conocimiento, Eduardo Lautaro, tendrán tres minutos para responder a las preguntas que serán planteadas. Doy paso entonces antes del debate al señor Tito Díaz para que pueda dar sus palabras. Señor Tito, por favor. Gracias, Ana. Muy breve. Lamento mucho la caída del sistema hace unos momentos. Bueno, voy a ser realmente muy breve porque ustedes son los protagonistas y ya va a comenzar el debate. Ya había iniciado, dijéramos, mi saludo y agradecimiento a los secretarios, al Ministerio de Agricultura por organizar esto, a nuestros colegas de FIDA. Quiero saludar muy especialmente también a, por supuesto, a Marco Camañi, representante del FIDA en Argentina, a Gervasio Bozano de la DIPROCE y a mi amigo Lautaro Vizcay, con quien hemos compartido, en realidad, muchos años de lucha por la agricultura familiar y por la agroecología. Pero no puedo bajar también en este saludo de mencionar a todos los integrantes de la red de municipios agroecológicos que son un hito realmente para América Latina. Saludar también al director de agroecología, a Eduardo Cerdá. Yo creo que Argentina ahí también está marcando la línea a nivel de la región al crear directamente en el Ministerio una dirección de agroecología. Por supuesto, a todos ustedes quienes están conectados, hay más de 200 personas, a las autoridades locales y provinciales, a las organizaciones de productores, a los técnicos, estudiantes, académicos, a las organizaciones de mujeres y jóvenes rurales, en fin, a los agricultores familiares, a todos quienes están hoy acompañándonos en este evento organizado por FIDA y por la FAO. Voy a compartir este breve mensaje porque es que el tema, en realidad, creo que es fundamental para todos y yo considero que es central para la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de agroecología, hablamos de vida, de vida de la naturaleza, de vida humana, de vida del planeta en general. No tengo personalmente ninguna duda que los equipos científicos que soportan el desarrollo de la agroecología y los productores y otros actores que la ponen en práctica, en realidad se han convertido en un movimiento estratégico a nivel global en la lucha por un cambio que busca la transformación de los sistemas alimentarios realmente con un enfoque de derechos y yo creo que ese es un principio orientador de la agroecología y que la FAO ha respaldado desde hace muchos años. Este movimiento, para ponerlo así, está compuesto por científicos de muchas disciplinas, por economistas, por biólogos, por ecólogos, por nutricionistas, por agrónomos, por sociólogos, zootecnistas, comunicadores, pero también y tal vez lo más importante, por productores y organizaciones de productores y movimientos sociales y culturales que han sido capaces de articularse en redes para la co-creación de un conocimiento aplicado a la producción de alimentos sanos y saludables en armonía con la oferta climática, ambiental y en línea con la salud de las personas y los ecosistemas. Es decir, la agroecología contribuye decisivamente a la sostenibilidad ecológica, económica y social a través de la investigación, pero sobre todo de esa acción participativa de las comunidades de práctica. Eso es muy, muy relevante. Por supuesto que en ese camino recorrido todavía hay muchos desafíos en materias normativas, legislativas, de acceso a los mercados, a los servicios financieros que en algún momento limitan su expansión y seguramente algunos de estos desafíos serán tratados en este webinario. Estimados amigos y amigas, la agroecología nos brinda la oportunidad de unir nuestros esfuerzos en la construcción de nuevos procesos de relacionamiento social y ambiental y nos da también la oportunidad de que diseñemos juntos una nueva agricultura reduciendo nuestra huella ecológica, promoviendo sistemas alimentarios eficientes, inclusivos, sostenibles y resilientes sin dejar a nadie atrás, como se menciona claramente, tanto en el marco estratégico de la FAO como en los objetivos de desarrollo sostenible. Está claro que todos debemos trabajar juntos para transformar la forma en que producimos, consumimos y la forma en que pensamos sobre los alimentos y sobre quienes los producen y por lo tanto los invito a participar activamente en este webinario y a vincularse a la agenda de agroecología que seguiremos acompañando desde la FAO junto con nuestros colegas y socios en Argentina. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias, señor Tito, me están diciendo de que hay una persona como participante del Ministerio de Agricultura que quisiera también saludar. Si me indican quién es, por favor, para que dé unas palabras antes de iniciar el debate. Me dicen que es el señor Luis Contigiani. Señor Luis, por favor, si quiere dar su saludo, con mucho gusto. Gracias a todos los funcionarios y funcionarias de este ministerio y de otras organizaciones técnicas. Estamos aquí junto con el querido Guillermo Martini representando al ministerio y a la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional que tiene este ministerio. Bienvenidos. Es un debate y una temática urgente de las que necesita el mundo, de las que necesitan los sistemas productivos. Venimos. Venimos de paradigmas donde fuimos entrenados para pensar los sistemas productivos de manera uniformes, de manera mirando la productividad matemática y no el recurso biológico. Y por muchas razones de estos tiempos, yo creo que la audactosí del Papa Francisco para mí es un quiebre, un gran quiebre. En estos debates y en estos paradigmas de ir hacia modelos sustentables, tal vez el documento político de mayor influencia que haya tenido el mundo en los últimos 10 a 15 años, nos obliga a repensar todo. Pero también desde el punto de vista de las necesidades sociales, de las limitaciones de los recursos naturales, de la nueva relación urbano-rural, donde ya no se puede pensar lo rural sin la urbanidad, o sin los enfoques urbanos, donde los límites se corrieron todos. Pero fundamentalmente la necesidad de pensar todos los sistemas desde abajo, desde el recurso biológico. Quien dice esto no plantea esto en términos de confrontación con ningún otro paradigma. Creo que el desafío nuestro es avanzar, avanzar y avanzar en paradigmas productivos desde el recurso biológico, pensado desde abajo, de manera integral y sin confrontar con nadie. En todo caso que hablen los hechos, los resultados, los marcos jurídicos, la ciencia como hecho objetivo. Y pensar en una diversidad, y pensar en términos de desafío. No me gusta hacer de esto un tema ideológico, creo que estamos ante un tema mucho más importante que un tema ideológico. Estamos ante un tema de necesidades de tiempos históricos, de ciencia y tecnología, de necesidades sociales, de sustentabilidad, de biodiversidad, de bioeconomía, y agroecología. Pero lo más profundo es cómo ponemos en la ecuación a los recursos biológicos, porque los recursos biológicos en los últimos 40 años no tuvieron en ninguna ecuación. No fueron parte de ninguna ecuación, salvo la de la matemática productivista. Desde ahí, los aliento a avanzar, avanzar y avanzar. Nuestro ministro Julián Domínguez, el que nos dice en forma permanente, avancemos en una visión agro-bioindustrial moderna, él lo tiene en la agenda, él habla de esto, y nos impulsa a nosotros, nuestra obligación es impulsarlo a ustedes, y avanzar en todos los órdenes. Así que bienvenido, y los escucho todo el tiempo que puedo estar acá para aprender. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señor Julián, y por su participación. Pasamos entonces al debate esperado, y recuerdo la instrucción, tanto para Eduardo como para Lautaro, de por favor tener máximo tres minutos para sus respuestas. También solicito a los diferentes asistentes, tengan a bien escribir sus consultas en el chat, de forma tal que trataremos de dar respuesta durante el debate. Quisiera empezar diciendo que la construcción de políticas públicas para la agroecología requiere de colaboración entre varios sectores y actores. Sin embargo, es fundamental el rol de los gobiernos, y en ese sentido, la creación de la Dirección Nacional de Agroecología en Argentina marca un hito. Por eso quisiera consultarte, Eduardo, si podrías, o más bien pedirte que nos contaras cuáles son las acciones prioritarias para la Dirección Nacional de Agroecología que podrían actuar como aceleradores en la construcción de políticas públicas para la agroecología en el país. Un gusto y gracias a FAO, FIDA, a nuestro Ministerio, que nos permite compartir este diálogo de saberes. Así que, por un lado, festejamos que desde el Ministerio se haya generado una Dirección Nacional de Agroecología. Creemos que tiene que ver con una historia que ha recorrido Argentina, de tener muchos investigadores, productores, municipios que venían fomentando la agroecología. Así que, desde la creación de la Sociedad Argentina de Agroecología, de redes, de municipios que fomentan la agroecología, de productores que les iba muy bien, va muy bien haciendo agroecología. Y esos son faros. Por lo tanto, para la Dirección Nacional de Agroecología nos ubicamos en tres ejes. El primero era tratar de visibilizar toda la agroecología que hay en el territorio, que es mucha. Estamos hablando de, en el Censo Nacional Agropecuario, se autodenominaron productores agroecológicos más de 2.500 productores, que utilizan 1.100.000 hectáreas, y que tienen en 500.000 hectáreas agroecología. Tenemos casos de productores reconocidos por FAO, como la Aurora, donde han demostrado, a través de los años, que a nivel intensivo, a nivel extensivo, la agroecología viene a traer soluciones. Soluciones porque los hace posibles ante tantos cambios que tiene el sector agropecuario. Podemos hablar de mercados, podemos hablar de cambios climáticos. Y la agroecología trabaja sobre eso, básicamente, en entender los recursos que está utilizando y fomentarlos. Así que para nosotros la visibilización ha sido muy, muy importante. Hacia fin de año, planteamos junto con la Sociedad Argentina de Agroecología, junto con la Red Nacional de Municipios en Agroecología, un evento al cual se presentaron 200 exposiciones en 20 provincias del país. Y eso está sucediendo, está sucediendo en el territorio. También, a través de lo que vamos haciendo de esa visibilización, es poner en valor todas estas niveles, digamos, que tienen que ver con los productores, con los municipios, con las regiones, con las provincias. Tenemos provincias como la provincia Formosa, que ha incluido como resolución política, que se incluye en la primaria, en la secundaria, y en los institutos de agroecología, como contenido esencial. Tenemos municipios que han hecho escuelas municipales de agroecología, y tenemos hoy varias universidades acompañando procesos de investigación, acompañando municipios que van fomentando la agroecología. Desde la red, estamos trabajando con más de 60 municipios que espontáneamente quieren fomentar la agroecología, y creo que eso es algo muy, muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Paso a continuación a consultar a Lautaro lo siguiente. Los países del Mercosur han avanzado en forma dispareja en la agenda agroecológica, con algunos casos donde se han desarrollado, digamos, instrumentos robustos, y otros donde la situación es más bien incipiente. En ese sentido, ¿qué espacios de intercambio y cooperación regional ves posibles para acelerar y fortalecer estos procesos? Buen día, muchas gracias. Primero, saludar a las autoridades del Ministerio, al Gobierno de la República Argentina, por esta iniciativa, y la presencia de los funcionarios. Felicitar al FIDE y a la FAO, que han sido agencias que en los últimos 10 años, 15 tal vez, han trabajado permanentemente a nivel global en tratar de rearticular la agenda y las experiencias en materia de agroecología. Del 2014 al 2018 se habrán hecho más de 10 encuentros entre FAO, FIDA, más de 1.700 personas participando activamente en esta agenda. Y felicitar a Argentina por esta experiencia anticipatoria. Y digo anticipatoria porque fue construida en plena pandemia, pero al ver la presentación, al poder leer el documento, el concepto nuevo inicial de este proyecto, tiene algo que va central, y tomo lo de laudato sí también. Cuando se definen las zonas más pobres en las que el proyecto va a operar, es básicamente una definición tan central en lo que el Papa trae, que es justicia social con agroecología. Creo que eso es anticipatorio a que la agroecología no está determinada o reservada a situaciones que tienen que ver con solo atención de consumo preferente o de un consumo más politizado frente a los alimentos, sino que es una respuesta al hambre, es una respuesta a recuperar y a construir una nueva clase media rural tan necesaria, pero con bases en otro paradigma, como decía el colega recién. Por eso es una experiencia anticipatoria. Creo que Marcos decía, ¿cómo escalamos esto a la región? Argentina nos va a tener que rendir muchas cuentas. Vamos a venir a mirar desde el Marcosur, desde los países del bloque, qué está pasando, cómo lo están haciendo, cómo los instrumentos que FAO ha colocado a disposición traen evidencias, y el contexto es muy complejo. Leí un artículo ayer que hablaba de cuatro escenarios. Uno, el escenario estable, estábamos acostumbrados. En los escenarios estables funcionan las buenas prácticas, porque todo es estable. Pero en los escenarios complicados, complejos y caóticos, como el que estamos, no siempre las buenas prácticas son replicables. Hay que ir a la base, a lo comunitario, a las soluciones basadas en ecosistemas, en comunidad, a las certificaciones participativas. Y veo que el proyecto tiene muchísimo de esto en su diseño. Los vuelvo a felicitar a la DIPROS y al Ministerio, al FIDA, y el acompañamiento de FAO por esto. Nos va a dar mucha luz. Mañana, estamos en la presencia pro-témpore de Paraguay. El día de mañana se hace un evento. Está Juanita Conectada, de la DGDR, vigente del Ministerio de Paraguay, presenciando este evento. Se hace un evento sobre la ley nacional en Paraguay, de promoción orgánica agroecológica, que trae el sector privado al juego también. Creo que hay dos temas centrales acá, que es cómo superar estas contradicciones, que son tan importantes, porque estamos hablando de la seguridad alimentaria y nutricional, de los temas en el CSA. Y mañana se va a poner en valor en la presidencia de Paraguay, también un evento al que vamos a difundir el link. Ahora vamos a estar ahí y vamos a nombrar este evento también. Y contesto la pregunta en ese esquema. Creo que también el tiempo que viene, que es más caótico, que diría estable, va a demandar de nuestra cooperación sur-sur y triangular, va a demandar que las agendas de intercambio y hagan un remapeo de las iniciativas, de cómo se están internacionalizando las prácticas de los movimientos populares, por ejemplo. Nosotros estamos haciendo un mapa de nuevos actores y agendas porque son los inputs, las nuevas grajeas para rediseñar una cooperación realmente fuerte y que deje experiencias. Lo que citó FAO del proyecto Brasil-Colombia y tantas otras en las cuales el sector privado está participando también, juega un papel, tiene una nueva capacidad de reordenarse hacia adentro y mirar los recursos naturales desde otro lugar que no es extractivo solamente, tiene que ver con ciclos y con poder trabajar los aspectos de justicia y redistribución. No se nombró aquí, pero para nosotros en la REAF Mercosur tenemos una comisión conformada, Argentina es parte de esa comisión, todos los países miembros plenos y asociados de agroecología, recientemente creada al calor de lo que fue la reglamentación en Uruguay de la ley en agroecología. Y esto es importante, todavía es incipiente, pero sería muy favorable que FAO y FIDA nos sigan acompañando en ese proceso, ya que ha echado luz al nuevo diseño y nuevo ciclo de política pública que necesitamos. Y termino con esto, hablamos mucho de transición, de un sistema aparentemente a otro. Pero la transición no es lo mismo que las decisiones de políticas incrementales. Voy más al diseño de política de los últimos 20 años. Tenemos que también acelerar esas transiciones, que los diseños incrementales no nos vuelvan a hacer caer en una manera anterior de hacer las cosas. Y creo que este proyecto puede echar luz, al menos desde este lugar, desde esta baldosa, de cómo reconstruimos a nivel de las economías regionales también respuestas que hacen a lo que decía Eduardo. Pequeños y medianos productores, agricultura familiar, pero interconectada, con políticas interconectadas y dando respuesta al mercado, no solo en lo local, sino que estamos viendo a nivel de comercio internacional. Chile ha estado comercializando con certificación participativa, junto con Brasil. El bloque necesita salir del mapa de la pobreza y esto puede ser una de las respuestas que tenemos que acelerar. Muchas gracias. Gracias, Lautaro, por tu respuesta. Y definitivamente denota en ambas respuestas lo importante que es poder vincular los procesos nacionales con las iniciativas regionales para poder propiciar una cooperación eficiente, efectiva y que desde la agroecología ojalá se pueda aportar con resultados a favor, resultados positivos al derecho de una alimentación saludable, nutritiva y diversa. Vamos con una segunda pregunta hacia Eduardo. Eduardo, del ámbito regional pasamos ahora al ámbito subnacional. Sabemos que muchas de las experiencias exitosas en arqueología encajan perfectamente en escalas territoriales, municipales, provinciales. En ese sentido, la pregunta es, ¿en qué áreas o de qué manera se puede potenciar la colaboración entre los diferentes actores territoriales que tienen una gran incidencia en los procesos de transición agroecológica? Sí, nosotros, Argentina tiene una distribución territorial muy importante en instituciones que están dentro del Ministerio, como son el programa de cambio rural, que tiene más de 500 grupos y de los cuales estamos haciendo capacitación. En este momento hay alrededor de 60 grupos que se manifiestan agroecológicos que quieren hacer agroecología. También con la Secretaría de Agricultura, Familiar Campesina Indígena, estamos articulando fuertemente en la capacitación de todos sus técnicos que tienen una inserción a nivel de país muy importante. Y también estamos trabajando conjuntamente con el INTA, que tiene una distribución también muy importante en el país, y con las universidades. Sabemos que la agroecología es participación, es co-creación, y es aprendizaje de saberes conjuntos. Lo que nos trae, y como decía Lautaro, este modelo, este camino de incertidumbre, se va construyendo a partir de las distintas miradas. Para nosotros es fundamental trabajar en la formación, la capacitación de los técnicos en el territorio, de los facilitadores, tomar como referencia esos modelos productivos que son rentables, que entienden el sistema, que trabajan y que se comprometen con su territorio. Entendemos que los municipios van a ir camino a ese trabajo, a esa coordinación, porque esto tiene que ver con el ordenamiento territorial, tiene que ver con pensar, y en esto la pandemia nos ayudó mucho a entender que hubo municipios que no tenían alimentos. Estamos viendo y trabajando fuertemente porque entendemos que en cada municipio tiene que haber leche fresca de cercanía, molinos para hacer harina agroecológica, pastas, y se está haciendo en el territorio. Quizás, por supuesto, sería muy importante que cada municipio pueda contar con esos alimentos frescos, con esas verduras, con esas frutas, donde puede ver en un mercado agroecológico a ese productor, el consumidor, y encontrarse y aprender juntos lo que está consumiendo, y en un consumidor consciente. Para eso necesitamos articular las instituciones, necesitamos generar los lugares, mercados agroecológicos en el territorio, y como bien decían, que estamos empezando a generar experiencias en sistemas participativos de garantía. ¿Y qué es esto? Y es encontrarnos en un lugar, las distintas instituciones, para trabajar en el fortalecimiento de esos productores, que puedan disminuir, como lo propone la agroecología, a sus costos, y que puedan tener buenos productos de calidad, alimentos, para sus comunidades. Y si eso lo podemos escalar, y podemos generar productos de exportación, bueno, habremos dado un paso muy importante también para la mirada nacional. Así que, ahí hay mucho por trabajar, lo estamos haciendo, estamos articulando hacia adentro del Ministerio, como decía, con las distintas secretarías y subsecretarías, entendemos que esta mirada agroecológica tiene que atravesar las distintas áreas del Ministerio y de otros ministerios, y se va haciendo de a poco. Por supuesto, es una necesidad que nos encuentra en estos momentos y que hay que trabajarla, practicarla, y creo que de a poco lo vamos llevando. Así que, de nuestra parte, desde la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, donde se encuentra la Dirección Nacional de Agroecología, despacito intentamos articular estos actores, estos procesos, para un cambio en el modelo productivo que traiga soluciones a estas deficiencias que estábamos teniendo, como haber perdido la identidad de los alimentos, y generar alimentos con otras características, porque estamos pensando en la salud de la comunidad, en la salud de los suelos, en la salud de los cultivos, en la salud de los animales, y en realidad es el respeto, el cuidado, la creación con todos los seres vivos. Así que, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y definitivamente, tu respuesta demuestra cómo los gobiernos locales y las organizaciones muchas veces han venido liderando esta agenda y ojalá ese liderazgo permita incidir en otras políticas públicas más vinculadas con la solución de problemas estructurales, como es el acceso a tierra, el financiamiento, la participación de las mujeres en todos estos procesos y toma de decisiones, asimismo con procesos vinculados con la investigación y la asistencia técnica dirigidas a los procesos de transición agroecológica. Pasamos, Lautaro, a una segunda pregunta y en ese sentido quisiera preguntarte ¿qué debe hacerse para poder escalar esas experiencias exitosas que mencionaba Eduardo y transformarlas en enfoques nacionales u ojalá en enfoques regionales? Bueno, me parece que empieza nuevamente por cada uno de los países por la agenda doméstica, la agenda concertada sería muy complejo dar recomendaciones en ese sentido pero sí, creo que hay un papel que la FAO, FIDA están jugando que es el de mapear las agendas concurrentes cuáles son esas agendas concurrentes en la región en la subregión del Mercosur pero también Centroamérica que se está haciendo cuáles coexisten de esas agendas cuáles se complementan y cuáles son las alternativas creo que esto va a dar va a dar la posibilidad de un nuevo ciclo de diseño de proyectos país como hizo Argentina como están haciendo otros países y nos va a ayudar a avanzar tomaría desde lo local también el diálogo político que establece Argentina con los distintos sectores porque acá hablamos de consumidores hablamos de la agenda climática hablamos de la cercanía entre la agenda ambiental y la agenda de la agricultura familiar camponesa, campesina creo que esa mirada de un Estado responsivo que escucha, que está atento a cómo poder encontrar nuevos arreglos institucionales principalmente en momentos de dificultad fiscal en momentos que tenemos que redoblar los esfuerzos y recuerdo mucho a un colega brasilero que decía capaz que para el momento en que vivimos en toda la región y lo que estamos viendo con el alza de los alimentos en todo el mundo y este colega decía la mejor manera de combatir la inflación es apoyar la producción de la agricultura familiar de cercanía obviamente es insuficiente es incompleto el mensaje pero tiene que ver con esto que decían justamente de poder acercar esa producción a quienes necesitan a precios accesibles y acá vuelve lo de las compras públicas institucionales ¿no? cómo garantizar que esa canasta básica tenga suficiente calidad nutricional para nuestras escuelas y demás entonces creo que podemos escalar necesitamos en la región aprovechar que el Mercosur todos los países tienen iniciativas todavía con agendas incompletas unas más avanzadas que otras una apertura a remapear cuáles son las articulaciones de los movimientos sociales también que han avanzado muchísimo tenemos experiencia en Brasil del MST por ejemplo de arroz orgánico que están produciendo con bajos insumos en la presidencia argentina de la REAF se trató lo de la producción de bioinsumos se puede recordar también lo hicimos con Miguel y con Patricio participando todos los países Uruguay sancionó una ley de habilitación de microfábricas para bioinsumos inclusive para control de garrapata experiencias que se van extendiendo donde aparece el financiamiento público-privado vuelvo a ese tema creo que tenemos que incluir en una nueva perspectiva de los planes de negocio en la nueva perspectiva de la economía circular también y de la bioeconomía como lo organiza Brasil esta nueva demanda de la sociedad que va a ser incremental de esto no tengamos duda va a ser incremental porque hay una hay realmente una conciencia sobre el consumo que no la teníamos hace 20 años atrás y esto vino para quedarse creo que esa es la estrategia mapear nuevamente sin prejuicio saber cuáles son las agendas complementarias concurrentes aprovechar que la FAO y el FIDA y como mencionaba el CCA ha determinado que este es un tema absolutamente relevante para el mundo que se viene y no olvidarnos que la agenda del clima el propio IPCC está marcando que esto ya no son eventos esporádicos los de cambio climático necesitamos resiliencia entonces el suelo mirar el ecosistema integrar esa relación hombre-naturaleza que quedó reservada a la escuela más filosófica hoy tiene que ir a la praxis tiene que ir a lo pragmático y verse en el diseño de los proyectos creo que ese es uno de los desafíos que tenemos en el diseño de política pública en la REAF Mercosur y nos tironean los gobiernos por suerte hay un nuevo papel multilateral frente a este mundo y las organizaciones de la agricultura familiar que están pendientes cierro con esto me parece central lo de la mujer la agenda de la mujer en la REAF tiene muy clara la participación de las mujeres en la reconstrucción de los territorios con base agroecológica pensé que eso hay que ponerle mucho más atención y de la juventud que además viene el asociativismo hoy no hablamos de asociativismo y cooperativismo ve allí una nueva manera de realizar negocios de realizar incrementalmente sus capacidades sus competencias sus talentos para quedarse en el campo y quedarse en los lugares que van a necesitar ordenamiento territorial hoy lo hablábamos más temprano con Guillermo la necesidad hoy se habló de paisaje lo nombraba Ana tenemos que volver a pensar el territorio y codiseñarlo de manera conjunta normarlo y tratar de que las inversiones no hagan más asimetrías en esos territorios que sufren tanto y lo sufren de inmediato básicamente eso gracias Ana gracias a vos Lautaro y definitivamente la mirada sistémica es necesaria y además importante en cuanto a su inclusividad o la necesidad o el hecho de que incluye diferentes sectores diferentes actores diferentes escalas diferentes estratos que comparten los diferentes sistemas agroalimentarios y también las escalas a nivel de los territorios y además rescato de tu respuesta la importancia de conocer y adaptar otras experiencias locales de los países vecinos de las mismas dentro del mismo país que pueden digamos contribuir a las agendas que estamos llevando a cabo han surgido diferentes preguntas y quisiera tal vez de tanto de Eduardo de Lautaro y tal vez de algún otro de los miembros de la mesa quisiera responder hay una pregunta y está basada en el hecho de cómo generar estrategias agroecológicas de mediano y largo plazo sin tener acceso seguro a la tierra ¿cómo logramos eso? ¿quién quisiera responder? Sí gracias Ana me gustan esas preguntas que van al grano porque no vamos a hacer un nuevo modelo de sociedad con otro modelo que no sea el uso de la tierra la tierra es el bien principal ahora sobre el acceso tenemos múltiples experiencias de acceso de uso comunitarios compartidos tenemos en Uruguay varias experiencias el propio instituto de colonización en Argentina en Brasil creo que lo importante es garantizar el derecho al acceso a la tierra para la producción una producción sostenible una producción donde el Estado pueda ayudar a componer esa organización de cómo producir qué producir por qué para qué mercados para qué respuesta a la sociedad y eso creo que es fundamental sin acceso a la tierra te diría que es prácticamente inviable no puedo no decirlo pensar en un modelo de transformación de transformación y de arraigo porque acá aparece lo del arraigo que siempre está es anterior inclusive la pertenencia es anterior después podemos hablar de dominio qué tipo de dominios de titularidad que hay avances importantes pero creo que sí que está en el eje del trabajo el acceso a la tierra el uso de la tierra pero también pautar cuáles son los nuevos contratos sociales frente al uso de esa tierra que respondan a qué necesidades del mercado necesidades de la sociedad necesidades que demanda cada uno de los países creo que allí aparece el estado que organiza compone ordena el ordenamiento territorial y facilita con políticas claras que eso se pueda dar porque acá lo principal creo que es el arraigo la pertenencia la carencia el terruño que también está en laudato ese terruño fundamental pero en la producción de alimentos en la producción de alimentos que es lo que más necesitamos hoy es producir alimentos saludables ojalá tengamos una nueva estrategia frente al acceso a la tierra que permita pacificar territorios y permitir quien quiera vivir de la tierra pueda vivir en la tierra y es un tema complejo histórico contradictorio y de fisuras en muchos lugares que tenemos que superar muchas gracias Lautaro y también la necesidad de trabajar este tipo de temas de manera multisectorial y multidisciplinario también hay otra pregunta básicamente hemos venido trabajando desde el lado del productor o desde la óptica del productor hay una pregunta que nos lleva a la otra punta de la cadena es el consumidor entonces ¿cómo hacer del consumidor un detonante que contribuya a una escala mayor de la producción agroecológica? Hola el consumidor es un actor fundamental y lo que estamos viendo que se avanza en una sensibilidad todos pueden ver en sus ciudades en sus barrios cómo van creciendo las almacenes naturales las dietéticas los proveedores los nodos gente que se agrupa para comprarle directamente a productores agroecológicos no sólo por achicar intermediación sino porque en algunos casos se toman el trabajo de visitarlos de ver cómo produce y eso y eso también es la esencia de los sistemas participativos de garantías y esos encuentros que tenemos que tratar de propiciar esos mercados agroecológicos esos encuentros en espacios culturales tienen que también estar acompañados de cursos de charlas de salud de cuidado para que algunos ya están sensibles a ese aspecto se dan cuenta que estos alimentos tienen otros sabores otros olores en algunos casos se hacen degustaciones y y y poner en valor ¿no? la importancia que tiene el tener esos productos que son la vitalidad de las personas y la vitalidad de los pueblos Argentina se ha caracterizado por tener un consumo importante de carne durante la historia y ha dado un pueblo con una voluntad con ganas este que no debemos perder y que debemos trabajar para para tener una dieta variada una dieta que que nutra que nos dé salud y a partir de ahí vamos a poder hacer un poco enfrentar estos nuevos desafíos que nunca los pensamos como es las cuestiones de COVID de pandemia ¿no? que básicamente tenemos que trabajar en fortalecer los sistemas inmunológicos fortalecer la salud y eso tiene que ver qué casualidad con la microbiota que tenemos en nuestros intestinos y eso se construye con alimentos sanos con alimentos agroecológicos con alimentos este de un suelo equilibrado y y no un suelo que busca a lo mejor un rendimiento máximo que trae algún tipo de desequilibrio y que constantemente hay que utilizar insumos para poder mitigar esos esos problemas que nos trae me parece que estamos entrando en una situación productiva donde entendemos más el equilibrio el equilibrio entre productor suelo cultivos ¿no? como decimos y esto también está llegando a la sociedad y hay una demanda muy muy importante que hay que seguir trabajándola e incorporar ese consumidor también al hacerse cargo de dónde compra al hacerse cargo con quién se va vinculando para generar alimento para su familia así que me parece que es fundamental y están incorporados los consumidores en los sistemas participativos de garantía que se están trabajando en el país gracias enfrentar 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 esta crisis de insumos agrícolas tratando de asegurar con esto la producción de alimentos sanos bueno como comentaba recién la agroecología nos permite tener otra mirada y en eso hemos entendido que la fertilidad es la clave y la fertilidad se construye con la salud del suelo y se construye a partir de los cultivos que decidimos como asesores como productores incluir en nuestros establecimientos entonces para la agroecología la diversidad y en especial el trabajo de cultivos asociados con plantas que constantemente nos permiten fijar nitrógeno en el establecimiento a costo cero y que a su vez esas plantas generan vida en el suelo que hace poner en marcha la cadena trófica realmente la mayoría de los productores agroecológicos una de las primeras cosas que dejan de usar son los fertilizantes ¿por qué? y porque habitualmente está mejor seleccionada la presión de selección que hemos hecho sobre las malezas hace que cuando fertilizamos las malezas crecen más y eso nos lleva a utilizar más herbicidas y cuando las plantas cuando las fertilizamos con uno dos tres nutrientes se desequilibran tienen un problema de inmunidad de salud y después hay que utilizar fungicidas y después hay que utilizar insecticidas y cuando hacemos la cuenta estamos en un costo de tres o cuatro veces superior al costo que teníamos hace 30 años nosotros lo hemos probado en muchos campos donde el costo se mantiene muy constante puedo hablar de trigo 150 dólares contra la región que estamos en 400 dólares y el rendimiento y el rendimiento se duplicó pero ¿cómo? el costo se cuadruplicó entonces desde ahí la agroecología empezó a portar en Argentina hace 30 años estas miradas policultivos asociación de cultivos sucesión diversidad para construir fertilidad y para de alguna manera emanciparnos de los costos externos del productor y eso es cuando hablamos de resiliencia cuando Lautaro decía tenemos que ser resilientes eso es un productor que gasta poco porque sus insumos los tiene en el propio campo es lo que permite que hoy estén bien contentos desendeudados y nos parece coincidimos en que ese es el camino que tenemos que seguir desarrollando visibilizando y tomando decisiones políticas para acompañar todos esos procesos gracias Eduardo no alcanzamos lastimosamente a responder a todas las consultas que nos llegaron a través del chat de alguna forma trataremos de encaminarlas a los diferentes panelistas sobre todo a Eduardo y a Lautaro para poder tener una respuesta a su parte y podérselas hacer llegar empezamos con el cierre y en ese sentido quisiera darle la palabra a la señora Luisa Brumana coordinadora residente de Naciones Unidas en la Argentina para que nos dé su palabra de cierre señora Brumana por favor tiene cinco minutos muchas gracias muchas gracias Ana buenos días a todos y todas a la mesa en el microcine lamento mucho no haber podido llegar presencialmente hasta ahí por cuestiones de agenda en primer lugar quería brindar un saludo especial al Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca a FIRA y a FAO como organizadores de este evento también a todas las autoridades provinciales locales a los y las expertos los productores y a los y las participantes conectados resaltando la relevancia de la organización de este taller sobre un tema central para el desarrollo sostenible del sector agropeculiario como es la agroecología un repaso muy rápido desde Naciones Unidas en su conjunto primero quiero decir que obviamente la contribución de los sistemas alimentarios al cambio climático y el impacto del aumento de las temperaturas en los sistemas alimentarios fue un hilo conductor durante la reciente cumbre de sistemas alimentarios que tuvo lugar como ustedes ya saben en septiembre del año pasado en Naciones Unidas ahí los expertos presentaron evidencia del impacto positivo de la agroecología en la protección del planeta las Naciones Unidas han advertido que millones de personas podrían sufrir inseguridad alimentaria si en las negociaciones climáticas no se abordan claramente los vínculos entre los recursos naturales el medio ambiente la alimentación y la agricultura por lo tanto en impulsar como creo se está conversando acá un enfoque agroecológico en la producción de alimentos es esencial para lograr los objetivos de desarrollo sostenible es importante también enfatizar y lo escuché mucho de las intervenciones y también de las preguntas intervenciones en el chat en que debemos asegurarnos que los sistemas alimentarios se adapten al cambio climático y sean lo suficientemente resilientes como para continuar nutriendo a las personas promoviendo la prosperidad y los medios de vida de las poblaciones rurales sabemos también que la intersección entre el clima y los alimentos es profunda entonces si nos abordamos los riesgos climáticos y ambientales asociados a los sistemas alimentarios simplemente no podemos alcanzar nuestro objetivo de evitar un incremento de la temperatura anual menor a un grado centígrado y medio y si no lo hacemos los sistemas alimentarios serán lo que más sufrirán entonces posponer esta conversación es un lujo que no podemos permitirnos y este evento sobre agroecología me parece fue una oportunidad única de compartir experiencia en esta materia y espero también un disparador de muchas conversaciones futuras que entiendo que deben ocurrir para poder avanzar en este tema creo que es muy importante mantener conversaciones sobre los avances científicos técnicos y prácticos logrados en el camino ya recorrido compartir el conocimiento de los expertos y de las comunidades mapear las agendas concurrentes como se dijo oportunamente en el panel anteriormente y plantear los desafíos que aún se enfrenta en la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición con un énfasis fundamental para Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás en este aspecto seguramente los agricultores y agricultoras cuentan con un papel fundamental en la consolidación de la agroecología a nivel país por fin vuelvo a agradecer y a felicitarles para por la realización de este evento que es una muestra de trabajo conjunto de FIRA y FAO en el marco del MECNUD que es el marco país de Naciones Unidas en Argentina realmente esperamos que los temas tratados hayan generado en todos los participantes una motivación especial para seguir promoviendo conversando implementando un enfoque agroecológico que realmente abra nuevas oportunidades para la producción sostenible de alimentos y la adaptación al cambio climático en la Argentina y que realmente esto permita consolidar la posición de Argentina como un país productor de alimentos para el mundo con un enfoque sostenible con esto cierro mil gracias de nuevo a todos y todas muchas gracias a usted señora Brumana y pasamos entonces a dar la palabra al señor Hernán Rachid subsecretario de programas de desarrollo productivo del ministerio de agricultura ganadería y pesca señor Rachid por favor tiene cinco minutos bueno buen día a todos y todas la verdad que estos momentos de cierre nos toca el rol también de poder englobar muchas de las cosas que se dijeron y valorar por sobre todas las cosas el momento en el que estamos que no es casualidad que en el ministerio agricultura ganadería y pesca de la nación hoy estemos acá sentados todas las autoridades que están presentes las autoridades que también están conectadas ahí en el zoom y que haya tanta participación tanta gente de organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena y organizaciones de la sociedad civil universidades hay un montón de conocidos compañeros y compañeras que están presenciando este momento e insisto no es casualidad no es cierto y digo no es casualidad porque mucho se dijo en esta mesa que estamos dando un paso más en un proceso muy importante que se ha dado en materia de producción agroecológica en nuestro país en Latinoamérica también que ha acompañado procesos históricos muy diversos pero que por suerte hoy estamos acá con Eduardo con el corcho que nos tocó iniciar la gestión hace dos años de este gobierno nacional y que tomó no la bandera tomó el reclamo tomó la conciencia de una sociedad presente que reclama políticas y las transformó en herramientas y eso es lo que estamos haciendo ¿no es cierto? también los que venimos de la academia que hemos tenido la suerte de poder transitar espacios académicos de formación técnica como las universidades de agronomía de distintos lugares del país y en mi caso también hoy esto es fruto de un proceso muy importante de discusión que tiene 20 años que tiene 30 años como decía Eduardo que tiene la fortaleza de haber podido romper la estigmatización con la que hace 20 años se nos trataba a todos y a todas las que planteábamos la necesidad como decía el secretario de un cambio de paradigma la necesidad concreta de generar herramientas técnico productivas que estaban presentes en la sociedad y que había que ponerlas arriba de la mesa ¿no es cierto? entonces me parece que hoy insisto no hay ninguna casualidad y es fruto de muchos y muchas que trabajaron de muchos y muchas que nos formaron de muchos y muchas que tuvieron la valentía de decir hay otra forma de producir hay experiencias hay que ponerlas en términos científicos en términos económicos en términos sociales en todo sentido hay que ponerlo arriba de la mesa y se pudo hacer en eso quiero resaltar a las organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena los pueblos originarios que tanto han acompañado este proceso a nosotros desde nuestro lugar de formación profesional y también desde la militancia han sido quizás los llamadores a transitar un camino de disputa del conocimiento de disputa de verdades absolutas de disputas también de contenidos y de generación de contenidos y eso lo hemos ido transitando y la verdad que por suerte en eso nos encontramos con muchos y muchas que por suerte estamos acá quiero resaltar lamentablemente porque ha fallecido a Carlos Vicente un gran compañero y militante por no esta causa por muchas causas pero que tienen que ver con la protección de las semillas el fomento de la vida en el campo el fomento de la agroecología y la verdad que es una gran pérdida pero me parece que también nosotros hemos aprendido mucho nos ha dejado mucho y seguramente seguirá por mucho tiempo presente como cualquier militante que deja semillas y la ve florecer y la verdad que en ese sentido quería nombrarlo también quería pasar el agradecimiento y el saludo de Miguel nuestro secretario Miguel Gómez Janina Setembrino que también como compañeros de nuestra secretaría y Patricio Doble acá nuestro director de programas también han planificado las políticas que nuestra secretaría ha podido desarrollar hoy justo están de viaje sino también estarían ellos aquí presentes y la verdad que todo este proceso que hemos iniciado hace dos años ha tenido muchos logros y hoy estamos ante un nuevo logro presentando acá la exposición que hizo Gervasio y todo el equipo de la DIPROCE que la verdad es por demás valiosa y la verdad que con Lautaro también como compañero de trabajo de estos años en la REAP hemos podido acompañar todo ese proceso y obviamente con la FAO y el FIDA también como socios indispensables en todo esto ¿no es cierto? Lo mío habiendo dicho eso y me parece que hay muchas cosas hay muchas preguntas que aparecen ahí hay muchos comentarios eso es lo bueno también de la virtualidad que parece que le leemos la mente a los compañeros y compañeras que están ahí de lo que piensan y hay mucho comentario y mucha nota al pie para agarrar pero habiendo dicho eso y tomando las palabras de casi todos los que me han antecedido obviamente la agroecología hoy es fruto de un cambio cultural que ya está en nuestra sociedad y es un cambio cultural que acompaña un cambio de conciencia en torno a la relación de las personas de todos y todas con el medio ambiente en el que vivimos con el ambiente en el que vivimos y también con lo que consumimos como nos alimentamos y como queremos desarrollarnos este cambio de paradigma viene a romper un poco todo ese proceso desde que se inició hace mucho mucho de la modernización pensando en que el ambiente y los bienes naturales son sujetos de explotación así como las personas que habitamos en este planeta ¿no es cierto? y la verdad que lamentablemente tarde pero nuestra humanidad llega a un momento de reflexión y de apropiarse de que esas situaciones ya no dan más no dan más abasto no dan más abasto por la escasez de los bienes naturales que quedan en nuestro país en la región y en el mundo y no dan más abasto porque necesitamos otras herramientas que generen mayores posibilidades de desarrollo no solo en nuestro país en nuestras provincias en nuestras localidades sino en términos regionales y en eso la Argentina es muy importante porque en esa visión no deja de ser un proveedor de alimentos para la región y para el mundo que es un rol que tenemos que seguir complementando que es un rol que tenemos que seguir potenciando porque también en eso la soberanía alimentaria es regional y es mundial y en eso la Argentina tiene un rol muy importante entonces dicho eso la agroecología hoy no es cierto en todo este proceso de tres décadas de dos décadas o si lo viéramos desde la visión de los pueblos originarios de muchas décadas y siglos es la revalorización no solo de la relación del productor con el ambiente y la ecología sino es la revalorización de la producción con la cultura alimenticia de nuestro país de nuestras regiones y es la revalorización no es cierto del rol del trabajador y trabajadora rural del productor y productora rural y también por qué no los compañeros como hablábamos con nuestro coordinador de pesca artesanal de los pescadores artesanales que también ellos se plantean un manejo de los recursos que mucho tiene que ver con la agroecología no es cierto entonces todos esos aportes que tienen que ver con la revalorización con la valorización del sujeto no estamos hablando de valorizar al sujeto que produce al valorizar al sujeto que durante décadas durante siglos ha producido alimentos y que queremos seguir valorizándolo no hay forma de valorizar lo que perdemos entonces la verdad que estamos en un proceso que así como virtuoso y ha sido muy profundo en el trabajo también tiene muchas exigencias no es cierto no nos podemos como dice nuestro compañero secretario Miguel Gómez permitir que siga habiendo productores y productoras que se vayan del campo entonces ahí está nuestro gran desafío porque también como se dijo en la mesa la agroecología es con productores y productoras en el campo en el campo en los pueblos de cercanía pero es reproduciendo la vida en el campo con Eduardo tenemos la suerte de recorrer mucho el interior del país y todos los procesos productivos tecnológicos que promueve la agroecología son con la vida en el campo de las familias y con la reproducción de esas familias entonces ahí obviamente nos metemos en el tema recurrente como salía en el chat y en una de las preguntas con el tema de la tierra la necesidad de regularizar la situación de los productores y productores de la tierra que mayoritariamente en el sector de la agricultura familiar campesina indígena es un problema de los más importantes y por otro lado no dejar de mencionar otro factor clave así como la tierra pero especialmente en nuestro país que tenemos un gran porcentaje de zonas áridas y semiáridas el tema de acceso al agua el acceso al agua y en algunas regiones la disputa por la utilización del agua para determinados fines productivos es un eje central para la reproducción de la vida pero en este caso también la reproducción de la producción agroecológica o todas las producciones regionales y hoy es el día mundial del agua y la verdad que vale la pena recalcarlo porque si hay un día mundial del agua es porque es algo que tenemos que también trabajarlo y profundizar nuestras miradas con los ODS con todas las políticas que a nivel mundial se vienen haciendo pero también como Ministerio de Agricultura necesitamos profundizar en esas en esas acciones va a haber algunas acciones hoy que después les vamos a compartir que tienen que ver con eso pero la verdad que ya cerrando Ana para también para ir liberándolos a todos y y poder seguir trabajando ha habido en todo este proceso muchas acciones que hemos venido desarrollando desde el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca desde la Secretaría no quiero dejar de nombrar al INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de nuestro país que viene haciendo también desde hace décadas un aporte muy importante en el desarrollo de tecnologías y también en el desarrollo de experiencias concretas que vienen acompañando los procesos productivos de miles de productores y productoras y la verdad que por suerte y no es casualidad que todas las herramientas de fortalecimiento productivo de nuestra Secretaría de Agricultura Familiar tienen el eje transversal de la agroecología ya establecido todas van enfocadas a fortalecer procesos productivos y en esto la verdad que cuando hablamos de valorización del sector de los productores y productoras y además como se está pensando que esto sea promoción para que haya nuevos productores y productoras en nuestro país nuestra estrategia de trabajo tiene que ser como vienen haciendo también en la dirección de agroecología el registro la registración en primera instancia la formalización de esos productores y productoras porque en nuestra Argentina hay muchos productores y productoras especialmente en la agricultura familiar que no están formalizados y la verdad que es un paso importantísimo para esta valorización que antes planteábamos y en ese proceso registración formalización y desarrollo productivo es donde por suerte estamos trabajados y hoy tenemos esta mesa ¿no es cierto? Tanto el programa de trabajo a raigo de abastecimiento local de la Secretaría de Agricultura Familiar viene financiando desarrollo de agroecología el programa de comercialización también el programa de nuestras manos también financiado con los fondos de FIDAC que ha impulsado nuestra compañera Janina Setembrino nuestra dirección de género con Diolinda Carrizo la verdad que ha sido un motor estupendo y casi no quiero tirar datos pero de muchos millones de cientos de millones de pesos volcados en desarrollo productivo especialmente enfocado a las políticas de género y juventud en el campo ¿no es cierto? y después como último el proceso de trabajo que se ha logrado con la resolución de creación del programa Semillar del año pasado ¿no? que ahora está en etapa de empezar a generar las primeras experiencias en términos de producción de semillas nativas y criollas que la verdad que nos llena de orgullo y esperamos que este año ya poder concretar alguna de esas acciones y no me quiero olvidar de nombrar entre las acciones que se han dicho y en esto que se planteaba creo que lo planteaba Lautaro de la necesidad de marcos normativos ¿no es cierto? nuevos marcos normativos es una etapa del proceso de acompañamiento del desarrollo de la agroecología que se tiene que dar también como venimos luchando muchos a niveles municipales a niveles provinciales y a niveles nacionales ¿no es cierto? en muchas provincias y municipios estamos en distintos niveles de trabajo sobre eso por suerte el año pasado de manera conjunta entre el INTA la dirección de agroecología la secretaría se logró presentar una ley de agroecología de promoción de la agroecología como un primer puntapié como norma nacional que seguramente tenga que seguir avanzando y que ojalá se pueda complementar con muchas otras pero la verdad que es parte del momento y hoy llegamos y ya cierro a esta presentación de este programa que la verdad que va a seguir abonando este camino este programa nos da las certezas de que tenemos programas de trabajo en el mediano plazo para adelante con mucha claridad con líneas claras con líneas concretas y lo mejor de todo de todo esto es que además la claridad nos la da la práctica real y concreta nosotros y al que le queda alguna duda nos llaman lo llaman Eduardo llaman a las organizaciones de la agricultura familiar a todos los grupos productivos agroecológicos que hay en el país y si alguno tiene una duda de que se puede producir más que se puede producir mejor que se pueden bajar los costos de producción que se puede seguir alimentando a niveles locales regionales y hasta pensar en la exportación no hay más que salir y visitar los miles y miles de productores y productoras agroecológicos de la Argentina así que muchas gracias y bueno esperamos que haya sido buena la jornada muchas gracias a usted señor Rachid por sus palabras que nos motivan a seguir trabajando en estos temas no me queda más que agradecer a todos por compartir este espacio por compartir las experiencias ha sido muy enriquecedor tratar el tema de la agroecología desde esta visión más fresca más interdisciplinaria la gestión sostenible el futuro que debemos visualizar les agradecemos su tiempo las exposiciones los análisis y sobre todo agradecemos también a los más de 200 participantes que han estado conectados durante todo el evento a todos muchas gracias damos por cerrado el evento que tengan muy buena tarde gracias